En realidad este proyecto lo que intenta es sumarse a la cantidad de iniciativas y proyectos que tiene esta universidad para la inclusión a la universidad. Hay un programa de ingreso, permanencia y egreso que fue aprobado, es un programa de la Secretaría Académica que fue aprobado por Consejo Superior y este es un proyecto que está dentro de este programa y suma sus aportes a todo lo que es la preocupación por la permanencia y la inclusión de los estudiantes. Es un proyecto que tiene varias actividades, entre esas actividades está este debate que nos interesa mucho que estén los alumnos y los docentes porque pensamos que interiorizarse, apropiarse del derecho a la educación y tomar conciencia de lo que eso significa, tanto alumnos como docentes, es una cuestión que puede impactar sobre la prematura decisión de un alumno de desertar tempranamente de la universidad. Los panelistas son representantes de los cuatro claustros, AGD, ATURC, graduados y la FURC, y el cierre lo va a hacer el doctor Rinesi, que sabemos es un especialista en este tema y la verdad es un gusto escucharlo. ¡Gracias!